Cuando cruzan el cabresto, se detienen los relojes Pega el grito, chavalitos, corrieron como garrotes Le ganan al dos amigos, aquel 18 de octubre Profe a cabeza de silla, al viejón hay que amarrarlo El caballo no da el tiempo, usted sabe dónde y cuándo Y a la cuadra de la noria, al dos amigos confiaron Javier Cota le decía, en sus manos se los dejó Amarrando la revancha, en el momento preciso Con parejo, baja y blanco, amarró el Profe Murillo Para el 7 de febrero, es la fecha que fijaban En el carril de San Pedro, el mismo día acordaban Se jugaban la corona, el orgullo y mucha lana En los cuidados del rey, iba el famoso hamburguesas A Lomo, Chuyito, Castro, iban haciendo mancuerna Venían especialmente, a defender la carrera Por fin se llegó aquel día, de la carrera esperada Dos amigos, al viejón, la revancha le jugaban Los bajacalifornianos y chirusas de Tijuana Se hace presente el viejón, al mando de los chirusas Respaldando a los dos amigos, venía a cuadra la noria Javier y algunos cabeños, su fe nunca la perdía Para un lado y para el otro, las apuestas se movían Al igual jugaban pesos, terrenos, vacas y chivas Y algunos a ellos jugaron, los carros el que venía Cuando tronaron las puertas, se empieza a escribir la historia Como a las trescientas varas, conijar ya le ganaban Y en los cuatrocientos metros, al viejón, lo boqueteaban Y así quedó comprobado, de quien sigue siendo el rey Pues fue tanta la sorpresa, que muchos no podían creer Se despiden los amigos y nunca dudan de él Recordando a don Manuel Talamantes No dudamos que con los hijos del profe Murillo Vendrán para rato Y un saludo a toda su familia Como la cuadra del valle Y con la escuela del Kío Hombre con mucha experiencia Fue quien le enseñó el camino Con los hijos del machaca Él besó el profe Murillo El triunfo más recordado Fue una carrera esperada La O contra el Churrete De la cual muchos dudaban Que fuera llegó a Choyera De la sangre del machaca Enfrentándose de nuevo El valle con los del sur Estaba el profe Murillo Representando a la O Ya como cuadra la noria Contra cuadra la misión El churrete respaldado El churrete respaldado Por el que hace algunos años Se enfrentara al machaca Con el príncipe mentado Se presentaban al robo Pero salieron robados Le ganó a la mayoría De las cuadras del estado Optan por pelcos, gabachos Y también veracruzanos Fenómenos les llamaban A los cuacos mexicanos Hay un saludo para los haces El chavalito Y el señor Buyo Que son hombres de mucha ley Lo mejor de la nación Según eran los caballos Contra los cuacos y oyeros Jugaban pesos bronchados El chaguito y el fiscal Y la seta les ganaron Luego le salen al quite Los chirusas de Tijuana Traen a una yegua de Texas Queriendo tumbar la cuadra Dice el profe al compaquil Voy a curar tu tejana Jugando en trescientas varas Al profe se le cumplió Lo que dijo al compaquil Solo en las trampas lo vio Porque el docente a la yegua Con boquete le ganó Se calientan los martines También los de la misión Se apoyan el cuadra, el tuto La Paris Hilton surgió Llamando a cuentas de nuevo Al docente y les ganó De la cuadra de la noria Se despide el alto mando Con los cuacos de Murillo Todavía queda pa' rato Cuando quieran la revancha Los voy a estar esperando Música Música ¡Suscríbete al canal! Al afinar mi guitarra yo me lleno de tristeza Al mirar aquellas tierras tan aridas y desiertas A mi Dios yo le pido que de ellas se compadezca El ganado que ahora tengo poco a poco va muriendo También yo junto con él apenas si me sostengo Solo mis hijos me quedan por ellos a rogarte vengo De casas viejas señores les traigo yo este corrido Es una hacienda chiquita que está a la orilla del río La cabalgata del año la encabeza mi torbillo La trinidad la festejan a lomo de sus caballos Sus amigos la frecuentan del valle y de todos lados Para pedirle a la imagen algunos de sus milagros Montando yo en mi caballo Con la cerveza en la mano Sin olvidar a mi chata Que es por la que ando tomando Ella le pide a mi Dios Que me cuide por donde ando A las mujeres bonitas yo les quiero recordar Que mi gallito anda suelto No me las vaya a espantar Para las fiestas del año Las espero en la trinidad De la sierra del picacho Cantando yo me despido Y no se olviden señores Del manantial un amigo Y que es por todos ustedes Un gallo muy conocido Voy a cantar un corrido Para todos los presentes En el rancho de Huichapa Había muchos asistentes Para ver a los campeones Que ya esperaba la gente La loba fue la campeona Del derby del 2012 El otro era el Ramoncito El campeón del 2013 El día 4 de mayo Se juega orgullo y billetes La loba no había corrido Desde que se coronara El día que la cruz del circo Y a muy lejos la llevaba Pero por las circunstancias Aquel derby se llevaba El Ramoncito El Ramoncito en San Pedro A la única le ganó Para los que no lo saben Es hermano de la cruz Son hijos del mismo padre Muy finos de sangre azul Miguel Vega Miguel Vega le pasó La cuida al colpagollito Ahora el que lo montaba Era el mentado Mayito Y a la loba el Carreras Campeón con el Ramoncito Ahí la cuadra del viernes Se unió a la cuadra del valle Respetando la amistad Del guío que su compadre Andaban muy bien alertas Cuidando bien los detalles Miguel Vega le decía Al momento de arreglarse Si ustedes quieren también Apostaremos los Rangers No le quisieron entrar No le quisieron entrar No quisieron arriesgarse Por fin se llegó la hora Y los cuacos se arrancaban Ramoncito desde el brinco A la loba la dejaba Y respetando a la yegua Con un cuerpo le ganaba Ahora el campeón de campeones Ya brinco quien lo retara Le pide en blanco el doscientos Pero él les juega en las varas Su terreno son trescientas Y aquí está que no se raja Ahí va con mucho cariño Para toda la gente de Santa Rosalía Y toda la zona norte del estado Especialmente para la familia Romero Ahí le va con Bajerman Llegó a Santa Rosalía Llegó a Santa Rosalía Llamándose el minero Lo trajeron desde el norte Su dueño Germán Romero Y aquí les traigo el corrido De este caballo ligero Ganó su primer carrera Corriendo con el trescientos Le sacaron los dos blancos Su pastor Simón Romero Y en todo ese municipio Sayos ya no le salieron A los dos deseldecharon A una yegua tapada Desde Tonal a Jalisco La patrona le llamaban También le sacó dos blancos En tierras de la Bocana Los dueños de la patrona También traían al cierreño Perdió el minero al chocar Porque las puertas lo abrieron Y en el traste de San Lucas Vuelven a amarrar de nuevo En los doscientos sesenta Entablaron la carrera Y aquel día al minero Lo guiaba Beto el chirusa Y amarran para la Bocana Para aclarar bien las cosas Y Ulisa se emocionaba Cuando pasean al minero Junto a su abuelo Don Kiko Hija de Germán Romero Aficionada a los cuacos Desde que tenía seis años El carrera El carrera a ser el joker De la cuadra a los romeros Cuando se abrieron las puertas No más volaba el minero Y ahí se aclararon dudas Con mucho él llegó primero En estas tierras mineras Hoy se encuentra descansando Su dueño Germán Romero Contento anda festejando Y cuando quieran retarlo Aquí los está esperando Ahí le va palomilla El corrido de Ramoncito Ándale compa viernes Les dije muy claramente Que ahí venía Ramoncito Y que tuvieran cuidado Con los de elegido Silco Vinieron por la revancha Y se les ha concedido No quiero ofender a nadie Con lo que dice el corrido Al recordar que hace un año Que murió la cruz del Silco Pero este derbi en Huichapa Lo merecía Ramoncito En la primera carrera Derroto a la coronela Pasando hacia la otra ronda Donde le gano a Juan Z Llego como favorito Al final en una tercia Hay en la cuadra del viernes Antes del día señalado Trataban a Ramoncito Explemando los cuidados Dormían con el día y de noche Recorgando lo pasado Al acercarse la hora Había muy pocas apuestas Miguel Vega y su hermano Mucha confianza demuestran Por un lado iba la espiga Y por el otro el tres letras Ya casi estaba oscureando Los metieron en las trampas Cuando tronaron las puertas Adelante él saltaba Y al pasar la media tierra Él todavía dominaba Se hacía una ola de gente Cuando los cuacos pasaba Cuando cruzan el cabresto Estuvo muy apretada Solo el pescuezo adelante Al tres detrás le sacaba La gente no se equivoca Con los del circo contaba Y en esta vez Ramoncito Muy contentos los dejaba Se llevó todos los premios Y campeón se coronaba Allá en la cuadra del viernes Lo llevan a descansar Y aquí estarán los del cinco Pa' lo que gusten mandar También ya viene el Carlitos De la misma propiedad Muchas carreras se han visto Pero ninguna como esta La chuleta y el don Quín Amarraron las apuestas En San Isidro fue el tase Yo bien recuerdo la fecha De procedencia extranjera El don Quín un gran caballo La familia de los arce Lo tenía bien educado Al chorizo de su sol Nadie podía derrotarlo Mexicana cien por ciento Y cuidada por el color Lleva por nombre chuleta Este ejemplar tan hermoso La cuadra de los murillos La quiere como un tesoro Carreta fue el efectivo Quien amarró la carrera Muchos millones de pesos Se apostaban por afuera Los arce jugaban todo Sin ni pensarlo siquiera Los murillos le contestan Seguros de lo que hacían Mucha fe había en la chuleta Que esa llegó a ganaría Con carritos en su lobo La potranca se lucía Cuando tronaron las trampas Los caballos lanzalto Toda la gente gritaba Se vinieron los caballos Y en tres cabrestos al rey La chuleta iba clareando Alis le dice el guío Montado en su fina yegua Si el domín quiere revancha No más ponga la hora y fecha Cantando ya me despido Yo me voy para la sierra Y me voy para la sierra En el Ay, en San Pedro corrieron los llevas que son famosas La perra y la tapatía, las dos están muy hermosas Todos querían mirarlas, se subieron a las trocas La tapatía muy linda, su dueño Alfonso Cervantes La cuadra de los montaños, parados ayer el taste Ellos tenían confianza, para salir adelante La perra del Toñalgo reconocía el terreno Toda la gente gritaba, esto se va a poner bueno Los que ya habían apostado, le rezaban a San Pedro Se vinieron las dos llevas parejitas Se venían Unos decían que la perra, otros que la tapatía Lo cierto es que se amarraron, para jugar otro día Se llegó el día señalado de la carrera esperada Unos doblaron la fuerza, que se quedaron sin nada Carros y bastantes vacas, ese día se jugaban No quiero ofender a nadie con lo que yo estoy cansando En unos cuantos segundos, muchos quedaron llorando La tapatía ganó, en la paz siguió jugando No quiero ofender a nadie con lo que yo estoy cansando La gente se puso triste cuando se vino a enterar de la muerte del machaca de una forma accidental un caballo muy famoso que siempre supo ganar Todo mundo lo recuerda nadie lo podrá olvidar por sus carreras ganadas y su forma de volar con jinete o sin jinete primero sabía llegar Él nunca supo rajarse, era muy bueno en verdad muchos millones de pesos le dio a su dueño a ganar y todos lo respetaban en donde fuera a jugar Se golpeó con unos tubos de la percha del corral y se desnucó al instante, nadie lo pudo evitar solamente fue la muerte la que le pudo ganar Se murió en la pura raya como un campeón de verdad Lastimado de una mano un día le quiso brincar a una yegua alborotada y rebalo al intentar Dejo muy gratos recuerdos que nunca se han de borrar Pues la sangre del machaca muy pronto la han de mirar En los hijos que ha dejado que van a salir igual En los castes del estado siempre lo han de recordar Gritaba toda la gente cuando lo veía al pasar Era un caballo muy fino de estampa fenomenal El machaca se despide y ya nunca volverá Para siempre se ha marchado ya no volverá a jugar Todos los aficionados siempre lo han de recordar A todos los cabalgantes voy a cantar un corrido Los que se encuentran presentes también a los que se han ido De nuestros pueblos hermosos y nuestro estado querido La cabalgata más grande ya todos han de saber La que es la madre de todas La que hace el paz al Javier Son varios días a caballo Y lo hace el con mucha fe Recordando hace unos años Cuando esto empezó a nacer Las primeras cabalgatas eran lo mal dos o tres Poco a poco ha ido creciendo Muy bonito han de saber Jinetes de todos lados se empezaron a sumar Ahora en todo el estado Ahora en todo el estado ya se hizo tradicional En cada pueblo que hay fiesta La cabalgata ya está Niños, mujeres y adultos se miran participar En una gran armonía y un ambiente familiar Entre amigos y parientes la pasan a todo dar Montados en sus caballos Muy alegres todos van La música nunca falta Ni tampoco que tomar Y si algo se necesita Todos han de cooperar Todo el año se organizan Los que les gusta montar Unos viajan para el norte Y otros para el sur también van Andan por todo el estado En su cuaco a todo dar Ya con esta me despido Ustedes dispensarán Voy a ensillar mi caballo Porque lo voy a montar Y a esta gran cabalgata Ahora me voy a integrar A principio de noviembre Les quiero dar a saber Corrieron el petrolero Y ese caballo romel Pero se la hicieron tablas Para volver a correr El Prieto y Don Federico Amarraron la carrera Doscientos veinticinco metros Lo menos sería la tierra Con dos millones de pesos La carrera decidiera Chuyil montaba al romel Y el azul al petrolero Dos corredores muy buenos Que defendían buen dinero Aparte de las apuestas Que cazaron los rancheros Ahí sesenta millones Jugaba un desconocido Al lado del petrolero Por ser un caballo fino De cuerpo muy regular Que casi no había perdido Se abre el puertal de los chutis Los caballos se arrancaron Y los gritos de la gente Al momento se escucharon El petrolero perdió Con cuerpo y luz Le ganaron Después de ganarle a él También le ganó También le ganó a la copa Propiedad de Magdaleno Igual también que la otra Chiquitibum se llamaba Bonita y tan bien famosa Estos versos son compuestos Por el que a ustedes sabrán Se los colpuse al romel Ese caballo al azar Que le ganó al petrolero Muy famoso hay en La Paz Y ahí va con mucho cariño Para la gente aficionada A las carreras de caballos Para todos los galleros Su amigo el Chacal de la Sierra Una carrera esperada Por toda la Baja Sur La cita era en el Huichapa Municipio Ocomandú Cerca de diez mil personas Era una gran multitud Los caballos pura sangre Que ya habían sido amarrados Siendo los mejores tiempos De toditito el estado El Toño daba revancha A la misión de Santiago Su dueño Antonio Hidalgo Representaba al Machaca Caballo al azar Hermoso Muy bonito Relumbraba Empezaron las apuestas Cuando al Machaca Paseaba De sangre azul y corona Es su más grande rival De estampa muy gobernante Caballo de origen real Le tendían alfombra roja Al príncipe de la paz Cuando estaban en las trampas Antes de pegar el salto Se oye el grito de carretas El caballo se está horcando Con la trompa entre las puertas La encía le estaba sangrando Cuando tronaron las puertas Toda la gente gritaba Mas cual sería su sorpresa Que nadie lo jineteaba Carlitos golpeaba fuerte Pero el Machaca volaba En la salida el Machaca Al príncipe lo dejaba Pero alguien desesperado Con sombrero le aventaba En vez de asustarse el cuaco Mal ventaja le sacaba Decía la gente experta Esta carrera famosa Está siendo comparada Con la del moro y la mora Y el Machaca da revancha Cual sea la fecha o la hora Con cariño recordamos a Carlitos Especialmente a sus padres Y toda la familia Ruiz Espinosa Y echa de ganas Camoni Recordando a un gran amigo Yo les quiero platicar De un corredor de caballos De esos que poco se dan El corrido de Carlitos Aquí les vengo a cantar Él ya no está con nosotros Dios se lo quiso llevar Y trae ya una trayectoria Ya de fama nacional Conocido en Tamaulipas Los Mochis y Culiacán Nacido en Constitución De niño empezó a montar Y a los quince años Corrió De forma profesional Y ganó con el compadre Propiedad de su papá Tantos triunfos que logró Será imposible mental Pero algunos que recuerdo Se los voy a mencionar A Lúngaro con el Rambo Siempre lo dejo pa' atrás Con Calandrio a la Monarca Con Pluma a la Rancherita Con la Niña Gano al Vallo Con Trailero a la Valeria Con la Cebruna al Gallito Y con la Linda a la Chepa Un saludo de todos Sus amigos que lo apreciaron Especialmente de Miguel Vega Y la Cuarta del Viernes Con la Z en una tercia Al Simón y al Chacarrón Calandrio a la Tarahumara Y al Churrete con la O Con la Chuleta al Don Quín Con Garbanzo al Coscorro El fiscal en una tarde Al Príncipe derrotó Y así como ese Carlitos Muchos triunfos se llevó Nunca fue un hombre dejado A varios les demostró En su buena trayectoria Muchos derbis se llevó En Loreto e Insurgentes Y en Ciudad Constitución En los pasteles del Estado Gratos recuerdos dejó De las cuadras, las zancudas De las que hoy me acuerdo yo La del Viernes y la Noria La Murillo y la Misión La Hidalgo y Camaroncito Y a muchas más les jugó Se despidió de su suegra El día que se accidentó Ahí le encargo a Manuelito Y a mi flaca por favor Sus padres siempre lo llevan Dentro de su corazón Señores aquí les tengo Una historia que contar Que pasó el 13 de enero En un taz tejida Como a las dos de la tarde La gente empezó a llegar Para ganar un espacio Y la carrera a mirar Esta era la revancha Que el gato seco les dio Pues no quedaron conformes Y otra vez se amarró Todos los apostadores Al gato apostaban ya Pensaban que el dos amigos No le podría ganar Y a toda la gente De los cabros Y toda Gundel decía Mi dos amigo es mejor Apuesta en cuadra Los Jotas Que yo les doblo el valor Su socio Javier le dijo Vamos apostando más En dólares En dólares o en pesos Que esto en la bolsa ya está Marcos lucía sereno Y al dos amigos pasión Toda la gente decía Este caballo es mejor Cuando se abrieron las puertas El gato se adelantó Pero al llegar al cabresto El dos amigos blanqueó Dos amigos se despiden No se les vaya a olvidar Que en la cuadra de los paisas Ahí lo pueden encontrar No se les vaya a olvidar 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 No se les vaya a olvidar